Grand Theft Auto es una serie que no necesita presentación, ya que la legendaria franquicia de Rockstar produce éxito tras éxito y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Algunas personas sienten que el enfoque de la compañía en GTA Online está retrasando sus iniciativas para que un jugador den frutos, lo cual puede ser cierto, pero la compañía todavía está desarrollando algunos juegos geniales que valdría la pena esperar cuando finalmente salgan. Con Grand Theft Auto 6 es una mención obvia a este respecto. Esta serie de crímenes de mundo abierto presentó la gran cantidad de vehículos que los fanáticos pueden adquirir y recorrer, lo cual es absolutamente necesario si los jugadores desean recorrer el mapa de manera eficiente. La mayoría de los coches, bicicletas, aviones y otros vehículos similares de la serie Grand Theft Auto están bastante extendidos, pero hay algunos que requieren más tiempo y energía para adquirirlos debido a los realos que son, y se los voy a presentar los 5 autos más reales de esta saga. En Puesto 5, el Dodo de Grand Theft Auto 3. El Grand Theft Auto 3 marcó un gran paso en la dirección correcta para que Roadster Games, ya que sirvió como modelo para los juegos de mundo abierto en su conjunto y llegó a que casi todos los principales desarrolladores AAA intentaran perfeccionar la fórmula del mundo abierto. La gran cantidad de vehículos a los que los jugadores tenían acceso en Grand Theft Auto 3 era realmente enorme, pero una cosa de la que carecía este juego eran vehículos voladores, o eso pensaba la mayoría de la gente. En realidad, hay un único avión volador que el juego que los jugadores pueden ver y ese es el Dodo. Este avión tiene alas recortadas, lo que hace que volar en el juego sea bastante difícil. Es un vehículo divertido en el que Cloud puede jugar una vez que logra volar y los jugadores también pueden ver algunos juegos de pascua geniales si saben dónde buscar en Grand Theft Auto 3. En Puesto 4, el coche fúnebre de Romero de Grand Theft Auto Vice City. Las vibraciones inmaculadas presentes en la interpretación de Miami de Vice City dejan claro por qué tanta gente adora este título. Esperado en películas como Scarface, Grand Theft Auto Vice City es un juego divertido que no pierde el tiempo en sumergir a los jugadores en un mundo asombroso con personajes memorables y una gran historia. El Romero Hills es un vehículo único que sólo está presente en la misión The World Big Hit, lo que lo convierte en el único momento del juego en el que los jugadores pueden adquirir este coche por sí mismos. No es el vehículo más rápido ni el más duradero del juego, pero es tan raro que los fanáticos de Vice City probablemente lo codiciarían de todos modos. El tercer auto, pero esta vez hablamos de una moto, es la NRG 500 de Grand Theft Auto San Andreas. Hasta el día de hoy muchas personas todavía consideran que San Andreas es el mejor juego de Grand Theft Auto que existe, lo cual es un gran elogio dada la revolución que realmente fue Grand Theft Auto 5. La gran cantidad de formas en que San Andreas amplió sus sistemas de juego fue tan alucinante que los jugadores todavía no encuentran cosas nuevas sobre este título incluso después de todos estos años que pasaron. Hoy, una gran colección de aviones, barcos, bicicletas y coches que los jugadores pueden encontrar repartidos por el enorme mundo abierto del juego. Una bicicleta en particular que resulta increíblemente difícil de adquirir es la NRG 500, un vehículo de carrera con una velocidad increíble y un gran manejo. La forma más confiable de generar esta motocicleta es obtener una medalla de oro en cada prueba en la escuela de motocicleta, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. En el puesto número 2, el Super GT de Grand Theft Auto 4. Los avances técnicos presentes en Grand Theft Auto 4 fueron bastante impresionantes por derecho propio y la interpretación de la ciudad de Nueva York fue bastante interesante en contemplar. Nico Bellic también es considerado por muchos como uno de los mejores protagonistas de videojuegos de todos los tiempos. Este veterano de guerra serbio llegó a Liberty City con la esperanza de triunfar solo para darse cuenta de que su primo, Román, había estado embelleciendo la calidad de vida que vivía en el juego. Los jugadores pueden encontrar una amplia gama de vehículos con los que jugar en Grand Theft Auto 4, siendo el Super GT fácilmente el coche más caro y raro que los jugadores pueden encontrar. Los engendros son tan raros que los jugadores pueden olvidarse de encontrar uno al azar en la carretera y la mejor manera de conseguir este auto es agarrarlo durante la misión Union Drive, aunque siempre existe la posibilidad de que el jugador explote este auto, así que debe tener cuidado al perseguir a los hombres que utilizan este coche para escapar. El primer puesto es para el docker espacial de Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 fue un gran paso en la dirección correcta para Roadster Games, ya que demostró ser una obra maestra técnica en todos los sentidos, ya que los jugadores controlaron a múltiples protagonistas por primera vez en un juego de Grand Theft Auto, el gran tamaño de Los Santos y el campo circundante, junto con una trama épica que tenía todos los adornos de GTA que los fanáticos adoraron y hicieron que realmente pasara un buen rato. Hay muchos objetos coleccionables que los jugadores pueden mojaran el juego, incluido un montón de piezas de naves espaciales repartidas por todo el mapa. Basta decir que reunir las 50 piezas es más fácil de decir que de hacer, pero los jugadores que desean completar esta tarea absoluta son recompensados con el space docker, un Dune Boogie de aspecto bastante extraño que es entretenido al conducir y tiene un extraño sonido de nave espacial que está perfectamente en línea con la naturaleza extravagante de este título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!